Tú miras a Nerea, aunque yo pregunte, que me ha pegado que pregunte yo. ¿Se llama una valoración de este derbi intenso que se ha decidido en la segunda parte? Bueno, la verdad que durante las semanas sabíamos lo que nos iba a deparar el partido. Un equipo muy ordenado, un equipo que te espera en tres cuartos y que íbamos a llevar el peso del partido, el control del balón. Al final es verdad que la primera parte ha sido un poquito más descontrolada, nos ha costado tener el balón, darle ritmo al juego. Pero bueno, creo que hemos competido muy bien en la primera parte y luego en la segunda hemos dado un paso adelante y han llegado los goles. Dos muy buenos goles, aparte hemos generado muchas ocasiones. El rival les ha costado muchísimo salir de su campo, que era nuestra intención. Y nada, muy contento, la verdad que muy contento. Ambiente de fútbol bueno, mucha rivalidad y mucho público. La verdad que esto da gusto. Esto es un derbi. Como lleva diciendo toda la semana Gaby, los derbis se ganan. Los derbis no se juegan, se ganan. Y así ha sido. Creo que esto es una fiesta para el fútbol balear. El fútbol femenino se merece que haya partidos como estos, donde creo que se juntan las mejores jugadoras de la isla, a parte de otros clubes. Pero creo que la gente que ha venido ha disfrutado de ver un buen partido, de mucha intensidad y de mucho fútbol. Esta imagen demuestra que lo otro día fue un poco accidente. Se perdió fallando en muchas ocasiones que en otro partido hubieran entrado, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que fallamos en muchas ocasiones, cometimos errores que durante la pretemporada no habíamos cometido. Pero bueno, al final cada partido es un partido diferente. Durante el partido hay muchos mini partidos. Hoy hemos controlado mejor el balón y el juego y se ha visto reflejado en el marcador y en el partido. Mister, es evidente que los entrenadores nunca, desde que es una persona, una jugadora, es inevitable hablar de Giovanna. Dos goles, fichasteis gol, ya sabíais lo que fichabais y lo está demostrando, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos con ella. Trabaja muy bien durante la semana. Pero no tanto, no solo ella. Es que tendría que destacar a todo el mundo. Ha habido dos cambios en los últimos cinco minutos y han salido con una actitud espectacular. Al final es lo que queremos. De la semana pasada a esta ha habido muchos cambios. Del once, la gente sale enchufada, la gente quiere competir, la gente sabe dónde está y lo que queremos. Y la verdad que estamos muy contentos con Giovanna, está metiendo goles, pero es gracias al resto. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias.